...aquí en nuestra ciudad y estamos en comunicación telefónica con ni más ni menos que Marta González. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Marta. Qué placer hablar con vos. ¡Ay, qué lindo! Bueno, yo también con vos. Bueno, porque... Con vos y con todos tus oyentes. Claro, que son muchos, ¿eh? Y que están expectantes esperando mañana este menopausia show, Marta. Ay, no sabés cómo se van a divertir. Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo se van a divertir? Yo creo que sí. Grandes actrices todas y, bueno, algunas otras también provenientes de la televisión. Sí, la mayoría sí. Bueno, yo también en mis comienzos he hecho mucha televisión. Has hecho de todo, Marta. Sí, yo hice de todo, Dios mío. De todo. Me canso cuando lo veo. Vos sabés que de pronto me dice una amiga mía que... Ay, vos sabés que entré en YouTube. ¿Cuántas cosas hiciste? Estuve como 40 minutos viendo todo. Pero vos estás loca. Y entré yo en YouTube a verme en mi propia carrera. No, es impresionante. Y es impresionante, de verdad. Hasta grandes clásicos como Flores de Acero. Sí. Y fuiste parte de Brujas, que fue un éxito teatral, pero por años y años. Sí, sí. Cuatro años hice. Cuatro temporadas de Brujas. Las cuatro últimas temporadas de Brujas. Qué bárbaro. Y aclarame esto, Marta. ¿Fuiste vos en algún momento, si mal no recuerdo, parte de una movida de actores para reclamar justamente más ficción nacional? Yo siempre adhiero al más trabajo para mis compañeros, obviamente. Tal cual. Ayer estábamos hablando aquí en nuestro programa de los canales de televisión. ¿Cuánta novela, telenovela extranjera se está comprando enlatados, como se dice, no? Y cuánto se priva de trabajar a los locales, no? Claro. Eso es terrible. Bueno, pero no vamos a hablar de... ¿Por qué si el país está como está? ¿Por qué nosotros, los actores, como una categoría elevada, vamos a estar mejor? ¿Estamos como está el país? Claro, claro. Tal cual. Tal cual, Marta. Bien, y contanos un poquito de este Menopausia Show, que parece ser muy divertido y que es un musical, además. Sí, mira, somos cinco mujeres que hablamos de esto, de esta menopausia que hasta hace muy poco era como una mala palabra, ¿no? Claro, están desdramatizando esta cuestión, ¿no? Estamos desdramatizando. Y además estamos riéndonos de eso. Claro. Esta cosa que todos los inconvenientes que nos causa la menopausia, los estamos haciendo risa. Claro, está muy bien. Y la gente se siente... Ayer estaba hablando con Jorge Lafauz, ¿no? Que es mi amigo de toda la vida. Es claro, lo que pasa es que es un show y la gente lo vive porque de pronto gritan, bailan, al final está todo el público de pie y están bailando al compás nuestro. Qué bueno. O sea, que es cosa... Y la gente nos agradece tanto el hecho de que por una hora y veinte, bueno, y cuarto, se olvida de todo y se ríe y está gozando y cantando las canciones de... Tarareando, por supuesto, porque las letras están cambiadas, pero de rock nacional, ¿no? Qué bueno. Así que es muy divertido. Promete mucho, Marta. Y vos sabés que hay ciertos caballeros que tienen cierto temor de esta etapa de vuestras vidas. No, qué temor pueden sentir. Ahí se van a... No, pero lo que es gracioso es que ellos se ríen muchísimo también, ¿no? Claro, claro. Porque de alguna manera o están esperando, ya la pasaron esta etapa con su mujer y se divierten muchísimo los hombres, muchísimo. Qué bueno, eso es muy bueno. O sea, que es para verla en pareja, para verla en familia la obra. Sí, sí, la verdad que sí. Además vienen chicas muy jovencitas también. Mi termómetro, yo tengo nietas grandes, ¿viste? Mi nieta mayor, que ahora debe estar dando un examen que tenía en la Facultad de Medicina. Tiene 22 años, la otra tiene 18. Y la llevé con amigas el día que hicimos el ensayo general. Sí. Un poco como termómetro, ¿no? Claro. Porque a ellas todavía le faltan años. Y se divirtieron mucho, es claro, viendo a la gente grande cantando y bailando y hablando de sus cosas, creo que es muy divertido de verla. Qué bueno, Marta. Y de todo lo que has hecho, ¿con qué te quedás? ¿Qué te gusta más, la televisión, el teatro, el cine? Mirá, en este momento el teatro, pero no lo cambio por nada. En un momento me gustaba mucho el cine. Es más que la vía de comunicación que tengo el actor, es el personaje que tenga que hacer. Claro, claro. Es cierto, porque si tenés un personaje sonso, buenos días, buena tarde, la comida está servida, no es lo mismo que poner tu cuerpo, tu alma, tus sentimientos en recrear un personaje que tiene cosas que decir, ¿no? Claro, tal cual. El cine es como más complejo, ¿no? El cine, no sé si es más complejo. El cine es como la obra de... como el cuadro para el pintor. Claro. El cine es eterno, digamos. O sea, vos te morís y lo pueden ver tus nietas. El otro día mi nieta vio a boquitas pintadas y me dijo, abuela, qué potra eras, ¿eh? Claro, yo también fui joven. Claro, no, sí, yo recuerdo algunas películas tuyas, este, ha sido siempre, sí, sí, la verdad es que tiene razón tu nieta, una hermosa mujer, Marta. Y bueno, he sido. Lo sos, por supuesto. Yo también, hay un dicho que dice Nora Carpen, a que me hace mucha gracia siempre, ella dice, cuando ven las chicas jóvenes, viste, que se agrandan porque una es vieja y qué sé yo, y ella siempre les dice, como te veo, me vi, como me ves, te verás. Tal cual, tal cual. Así que bueno. Claro, uno cuando es joven no suele mirar para adelante, ¿no? Claro. Claro, tal cual. Claro, totalmente. Bueno, ¿vas a venir, Martín? Sí, por supuesto, yo estoy acá en la radio, que está en el mismo Centro Cultural, y nosotros siempre con el grupo de la radio vemos todas las obras. ¡Ay, qué bueno! ¿Y te vas a quedar para saludarnos? Por supuesto, te voy a saludar personalmente, Marta. Bueno, mi amor, entonces te espero mañana a las 9 de la noche a vos y a todos tus oyentes. Cómo no. Que no se van a arrepentir. Cómo no, vamos a disfrutar de este Menopausia Show, que es un musical, seguramente vamos a terminar también el grupo de la radio bailando, cantando, con vos y con todas las otras actrices. Bueno, mi amor, entonces te espero, ¿eh? Por supuesto. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos entonces aquí, Marta. Un abrazo. Y te pido que les des un último mensaje, un saludo a todos los oyentes de San Miguel del Monte, que mañana te van a estar esperando aquí en el teatro. Amigos de San Miguel del Monte, yo les puedo asegurar que durante una hora y cuarto se van a morir de risa, se van a olvidar de los problemas, se no van a olvidar de lo que sube, que subió la nafta, nada, de eso no importa. Un beso enorme a todos y los espero. Un beso para vos, Marta, muy amable. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, tu buena predisposición y nos estamos viendo mañana. Un beso. Un beso para vos.